Amanece de nuevo, el equipaje bajo la sombra, el número 7, un hombre, un héroe que siente la brisa, la naturaleza, su fragancia, 7 Loewe Natural. Fíjate que yo creo que he recibido dos consejos, o sea, uno de ellos de mi papá, de hay que trabajar todos los días, o sea, hay que ser muy constantes y estar todos los días activos y humildes, nunca perder el piso. Y de mi abuelo Ángel también varios consejos, un consejo que siempre pongo en práctica con la gente es, y lo ponía cuando con Gigante, yo digo, Gigante no tiene amigos, o sea, yo atrás de esa puerta puedo tener muchos amigos, pero en las oficinas vinimos a trabajar, vinimos a crear valor, pues no tenemos amigos. Siempre el trato hacia toda la gente creo que es algo muy importante, ¿no? Que aprendió los dos, o sea, tratar bien a la gente, sonreír, ser humildes, estar activos y trabajar. Mira, tuve un, yo te diría que no sé si fue consejo o fue una experiencia, este, invertí en un negocio que nos íbamos a hacer multimillonarios en seis meses, ¿no? Entonces, este, era un negocio de internet, ahí con un grupo de amigos, y como que estaban muy ilusionados de que nos iba a ir muy bien, y pues, como dicen, there's no free lunch, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, hay que crear las bases de un negocio sólido, porque esos golpes en la vida son difíciles de dar. No tengo ningún amuleto, pero, pero soy un agente que me preparo, me procuro preparar muy bien, un día anterior en mi agenda, me gusta, soy una agente súper disciplinada, y creo que eso me ha ayudado mucho, soy una agente que me gusta empezar el día muy temprano, con citas muy organizadas y muy planeadas, y trato de hacer todo lo posible en el menor tiempo posible. Yo creo que los IOS tenemos la responsabilidad de crear valor, tenemos la responsabilidad de crear un mejor entorno de trabajo para la gente que está con nosotros, y yo creo que el liderazgo, la humildad y la perseverancia que lleves todos los días es algo que va a hacer que tu mismo equipo te empuje hacia arriba. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es cuidar la caja, o sea, ver qué recursos tengo, en qué los voy a usar y cómo los voy a usar, y analizar toda la situación completa y ir tomando poco a poco las decisiones que más le convengan al negocio. Este nuevo negocio en la parte inmobiliaria, el armado de los proyectos, es un tema que quita mucho tiempo, porque debes ir armando el proyecto cuidando la rentabilidad, llegando a la máxima densidad, y al mismo tiempo respetando los usos de suelo. Entonces, yo diría que esos tres elementos son un aspecto bien importante y relevante, en el cual le dedico mucho tiempo. Yo creo que inculcándole los valores de la empresa, los valores de la familia, y programándolo e invitándolo todos los días a las distintas actividades que se van teniendo durante el grupo, a través del trabajo y a través de la formación. Admiro a muchos CEOs en México y en el mundo, y más en México, y ahorita que me das la pregunta, me voy un poquito a un CEO del cual le aprendí mucho, en el Consejo de Administración, que fue Armando Garza Saba. Armando Garza es un agente que siempre le generó mucho valor al grupo, y siempre me decía, Jaime, tienes que revisar bien en dónde estamos parados, a dónde quieres llegar, y cuáles son tus objetivos. Define muy bien tu plan de trabajo y ejecútalo. Entonces, me gustó mucho, y creo que fue parte del éxito que tuvimos para poder sacar adelante a Gigante, y luego llegar a la operación que hicimos con la Organización Soberana. Bill Gates, creo que es un gran personaje, es un agente que ha estado muy involucrado, de una historia de éxito impresionante, y que ha estado involucrado en muchas actividades muy interesantes, y es un agente, al igual que Steve Jobs, que revolucionó en el mundo. No tengo temores, soy un agente que estoy constantemente pensando la forma de generar valor, y yo te diría que quizás el único temor es que México no tome el camino que debe de tomar con todo lo que tenemos en nuestras manos. Me exijo en la parte financiera, me exijo en tener un equipo altamente disciplinado, ordenado, capaz, y en asegurarme que las cosas se den, y que haya una ejecución perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!